¿Estamos todos? A ver... Millones, millones, tres millones, cuatro millones, trescientos... ¡Falta un socio! ¡Acá! Cambié los puntos en la full por un café con dos medialunas. Traje tres o cuatro millones. Bueno, Edu, muchas gracias. Ahora sí, antes de dar inicio, vamos a reconocer a Sandra, socia vitalicia. ¿Ya se bajó la app YPF? Obvio, querido, es la que tiene mejores beneficios. Claro, gracias, Sandra. ¿Vuelve la pelota? ¿Vos sabés que yo colgué la mía? ¿Es el leonet? Sí, pero... ¡Sí, vuelve! Exclusiva por la app YPF. Y siguen los beneficios en supermercados, música, boxes... Y ahora lo que todos quieren escuchar... ¡No tengo tiempo! No, no, todavía no... Siguen los beneficios en nuestras estaciones. ¡Vamos! Bueno, ahora sí, gracias a todos los socios por haber venido. Sigan sumando puntos, así los pueden canjear por millas, porque el año que viene lo hacemos en Madryn. Tengo el pasaporte vencido. Madryn, Madryn, Tomás, Madryn. Ahora sí, Joaquín, como en tu full session. Bájate la app YPF y sumate a ServiClub, el club de beneficios con más socios de Argentina. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!